el cherry scone muy agradecido con osuna por el por el break que le dio y también por el break que le está dando los dominicanos aquí estamos viendo señores una etapa del cherry que poco conocen ustedes ven que el cherry pues un loco en las redes sociales pero cherry es uno de los pocos altitos urbanos que es reality y es de buen corazón cherry es de lo único que tú no lo ves con aceite y muchas veces lo hemos visto en las redes sociales que ustedes lo ven en lo han visto llorando en depresión vamos a llevar los cosas vamos a llevar loco tranquilo que es loco de lo bueno y es de uno simplemente está haciendo tu diligencia y esto este mensaje demuestra el gran corazón que tiene el cherry scone y muy agradecido que aquí vemos que le responde a osuna publicó una foto y dice cuando te llegue el cheque en tripeo entonces vemos que el cherry scone le dice me gusta tu música y también me gusta tu corazón gracias siempre te voy a agradecer el bien que me hiciste a mi carrera bendiciones que el señor te siga iluminando y te llene de bendiciones gracias por ayudarme y ayudar a mis compañeros te quiero mucho de corazón música música aquí vemos que el cherry con también aparte de agradecer lo que os una ya ha hecho con él pues también agradece lo que uno está haciendo ahora con los dominicanos ustedes saben que ahora el remis de aculelos rey que es remis pues ese tema él se refiere a ese tema ustedes saben que ese tema ahora mismo es un éxito mundial esta tendencia en más de 27 países en los lugares número uno así que de verdad vamos a llevar que vamos llevar que tranquilo señores más suave vamos por llamar loco que en cualquier momento en una depresión de ser loco puede pensar en una mala vaina y quién sabe lo que pueda pasar porque la cabeza es loca señor y cuando los demonios atormentan a un alma que se sienta atormentada es un bobo así que yo les suelto a todos ustedes que en vez de estar criticando al cherry vamos a darle más cariño vamos a darle más cariño y vamos a darle más amor de que eso es lo que te falta el loco de que deber del público en vez de estarse burlando de la cosa del mejor lo apoye y le dé buenos consejos usted lo va a aconsejar déjelo un día en que el loco lo lee no le de un comentario déjelo un día en cherry mira esto sea sea bacano de amor que el loco es de lo bueno y tiene buen corazón así que me gustó este mensaje que él le envió zona demasiado aquí vemos que el cherry increíble que dios bendiga al cherry y tú qué opinas de este emotivo mensaje del cherry es con en agradecimiento a osuna por el apoyo que le dio a su carrera y por el apoyo que le está dando los dominicanos déjamelo aquí en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificación y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue quiero recomendarte que vayas ahora mismo y me apoyen uno de mis proyectos ve ahora mismo el canal de yaudy y disfruta de esta joya titulada mariachi yaudy featuring dos va montana y nel inel los reyes del track en un tutorial así que dale para allá y apoyen el canal de yaudy que ya está disponible vamos allá